Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de cera Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazando sin miedo aunque te mojas Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar tan enamorados Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Bajar a tu lado es Creer Que así la noche dura un poco más Bajar a tu lado es Creer Un sueño difícil Creer De la noche dura un poco más